¡Ay, me mataste con esa bomba! ¿Ya iba a dejar de matarlo? Dale, ahora yo te voy a matar a vos. ¿Qué me voy a matar? Una pared de glú. No, la voy a poner todas las paredes glú. Dale, 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 echemos a los dos bajaron. Yo ponía todas las paredes glú para que no los matara. Voy a tener la lápida, papá. Hola, mi nombre es Maswell David, tengo ocho años y practico tweaking. Me gusta el tweaking porque es algo extremo. Tengo una hermanita y la verdad que a mí me gusta mucho el tweaking. Practico en la escuela Nicaquil. Y algún día quiero ser un Nicomangeli. Adiós. Pauséate, pauséate en el aire. Pauséate, pauséate. Dale ya, otra vez, otra vez, con mano y sin mano dale. Gracias por ver el video.